Y justamente recién a la pasada hablábamos de las empresas que siguen avanzando en materia de sustentabilidad y siguen apostando a lo que es políticas sustentables y en este caso vamos a hablar de Toyota que superó los 30.000 híbridos vendidos en Argentina y avanza en su estrategia de electrificación. Por eso vamos a hablar con Eduardo Cromber, gerente general regional de sustentabilidad de Toyota. Eduardo, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Bravo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo muy bien? ¿Ustedes? Bien, gracias por atendernos. Este anuncio en una semana muy especial, ¿no? Sí, así es. La verdad que desde Toyota Argentina es desde el año 2009 que iniciamos esta... O sea, fuimos los pioneros en Argentina en traer la tecnología híbrida con el Prius y el nombre de Prius significa en japonés pionero. Es un vehículo que nace en el año 97 a nivel mundial y que a partir del 2009 lo comenzamos a comercializar en Argentina. Hemos alcanzado ya los 30.000 vehículos vendidos en Argentina híbridos. Y bueno, eso para nosotros es un hito importante, más que nada desde el punto de vista ambiental, por la reducción de emisiones que eso significa. Cuando introdujeron el revolucionario Toyota Prius allá por 2009, que recuerdo que un joven Pablo Gago, también Eduardo Cromber lo probábamos, y entendíamos que esta tecnología híbrida venía para quedarse, llegar a esta cantidad de vehículos vendidos a nivel híbridos en el país era suponer un objetivo muy ambicioso. Sin embargo, hoy ustedes con este objetivo no se quedan quietos y buscan seguir revolucionando en materia de electrificación el parque automotor. Sí, es como vos decís, en el 2009 cuando apareció el Prius, de hecho la gente en general en la calle lo miraba como un vehículo realmente diferente. Hoy ya teniendo la tecnología híbrida en la región, con la producción del Corolla y el Corolla Cross ya híbridos, dos vehículos de tecnología híbrida fabricados en Brasil y comercializados en Argentina, con una penetración muy importante en el mercado, ya la tecnología híbrida deja de ser lo que decimos un bicho raro a hacer algo ya muy familiar. Antes la gente te contaba, veo los electrificados o veo los híbridos cuando viajo. Hoy ya los tenés en Argentina, ¿no? El cambio existe, no es una rareza. ¿Y qué porcentaje de híbridos se vende hoy o vende Toyota en Argentina entendiendo que el mercado va cambiando, Eduardo? Mira, el 13% de las ventas de Toyota Argentina son vehículos híbridos. Este último año el 70% del mercado de electrificados lo tuvo Toyota, 7.500 unidades de híbrido vendimos, ya como bien vos decías acumulamos algo más de 30.000 vehículos híbridos, y a lo largo desde el año 2009 hasta la actualidad tuvimos el 80% de las ventas de autos electrificados está en nuestra marca, ¿no? Así que sin duda lideramos este camino al futuro de la movilidad de Toyota y bueno, y con muchos proyectos de acá para adelante en seguir este camino de la electrificación. ¿El modelo más vendido es el Corolla Cross? El Corolla Cross dentro de los modelos híbridos que tenemos es el modelo más vendido, sí. También fabricación en Brasil. Pregunta en voz alta. Mucho vehículo híbrido va entrando en el mercado. Entonces, entendiendo que ustedes tienen una venta acumulada importante de ambos modelos, del Cross y del Corolla Hybrid, ¿no? ¿Cuánto implica en ahorro de CO2 al año esto? ¿Tenés el numerito? Sí, sí. Ahí, a ver, cuando hablamos de un vehículo híbrido, para que toda la audiencia sepa de qué hablamos, es un vehículo de autogeneración. O sea, el vehículo no toma energía eléctrica de la red. Es un vehículo en el cual se tiene un motor eléctrico o un motor anasta. El vehículo tiene un sistema por el cual hace un balance energético y utiliza una motorización u otra y también aprovecha las disminuciones de velocidad a las frenadas en acumulación de energía en una batería. Esa energía es utilizada por el motor eléctrico y a medida que van haciéndose este balance energético, el mismo vehículo decide qué tipo de energía utilizar. O sea, en la conducción, en la persona que lo conduce, la diferencia no la va a notar, no la va a percibir, porque la reacción, toda la forma de manejo es exactamente igual. En cuanto a las emisiones, el consumo de combustible fósil en afta, en el vehículo híbrido, estamos hablando de un 50% de consumo y un 50% de emisiones, digamos, de efecto invernadero. O sea, la reducción es hasta un 50%. En el uso en donde el rendimiento es mayor y las emisiones son menos, es en el uso ciudadano. O sea, cuando el vehículo frena, acelera, hace cambios continuos en lo que es el régimen de marcha. En su manejo en ruta, digamos, no es tanta la eficiencia del sistema híbrido. Por eso son vehículos que realmente su mayor porcentaje de reducción se produce en los trayectos de ciudad. Entonces, podemos decir que cada tres vehículos híbridos que entran en el mercado, estamos sacando un vehículo a nafta, o sea, un 33% estamos sacando un vehículo a nafta completo. En el total, a lo largo de los últimos años, y sobre todo este último año donde la flota de híbridos es grande, estamos hablando de 20.000 toneladas de CO2 al año de reducción. Equivalente, para que ustedes se den una idea, a 1.000 hectáreas de árboles maduros de captación de CO2 de 1.000 hectáreas de árboles maduros al año. Entonces, la verdad que nos pone súper orgullosos ser los dueños de esa reducción, ¿no? Podemos decir que, además de esta reducción, hoy los híbridos llegaron para quedarse y que los híbridos dejaron de ser una rareza en el mercado automotor, ¿no? Sin duda, como te decía antes, hoy ya el vehículo híbrido y demás con la fabricación local y la introducción de Corolla y Corolla Cross dejaron de ser una rareza, y lo que viene, Pablo, adelante es convertir ese auto híbrido en un híbrido también enchufable, ya tenemos algunos modelos de RAP, donde, a ver, en las condiciones de manejo normales las personas están entre 40 a 50 kilómetros diarios de uso, ¿no? El uso promedio de un vehículo. En ese sentido, si vos tenés un vehículo híbrido enchufable, hasta 70 kilómetros podés usar el vehículo como vehículo eléctrico. A partir de ese uso, el vehículo sigue funcionando normalmente como un vehículo híbrido, ¿no? Con las dos motorizaciones. Lo que nosotros llamamos los vehículos plug-in híbridos enchufables son también una solución, es como el próximo paso a la evolución del híbrido, donde ya también va a evolucionar la infraestructura de carga en el país. Nosotros estamos trabajando mucho ya con nuestros concesionarios, haciendo todo lo que es los sistemas de carga en los concesionarios de la República Argentina, y es una evolución normal, ¿no? Sin duda, la infraestructura que hay que poner para tener vehículos eléctricos puros es muy importante. Entonces, el vehículo híbrido plug-in sería una solución intermedia, donde uno también podría tener un cargador domiciliario, y utilizar los momentos en los cuales los consumos domiciliarios bajan, podría ser en las horas nocturnas, de la una a las seis de la mañana, donde hay bajo consumo también de fábricas, que las empresas eléctricas también subvencionen el uso en esos momentos, y aprovechar esos momentos para cargar ese vehículo y tener esos 70 kilómetros de autonomía que da un vehículo plug-in. Así que, son tecnologías que vienen, el auto eléctrico lo vamos a tener en un futuro también en Argentina, es otra de las propuestas que Toyota tiene dentro de todo lo que ofrece, y lo que sí lo sabés vos, Pablo, lo sabemos todos, el futuro combustible es el hidrógeno, ¿no? Los vehículos de celda de hidrógeno los vamos a ver, los vamos a tener, lo que es micros, transporte, transporte pesado, barcos, aviones, el hidrógeno sin duda va a ser el combustible del futuro. Qué buen anuncio que nos das, que nos anticipás, y además las noticias que nos traés, en lo que la semana fue la semana de la movilidad sustentable, así que, mostrar que Toyota avanza y que tiene recursos para seguir avanzando en esta electrificación. Eduardo, te saludo y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Pablo, un abrazo. Gracias a vos, abrazo grande. Y era Eduardo Cromber, gerente general regional de sustentabilidad de Toyota, que nos anunciaba de la superación de ventas en 30.000 híbridos al año en Argentina, no, perdón, de 30.000 híbridos, y avanza en la estrategia de electrificación.